Taylor Swift es una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo pero esto no la exime de los problemas más terrenales que sufren todos los mortales. El próximo 13 de diciembre de 2019 la cantante cumplirá 30 años y también está atravesando lo que se conoce como crisis de los 30. Por este mismo motivo, ha decidido hacer balance de todo lo que ha ocurrido en su vida en estas últimas tres décadas en un artículo firmado por ella misma en la edición estadounidense de la revisa L enumerando 30 cosas que ha aprendido hasta ahora. De todas ellas, ha habido una que llamó especialmente la atención, la de los 27 años. Remontándonos a aquel 2016 es imposible no recordar el momento en el que Taylor Swift se convirtió en repudiada en las redes sociales después de que Kim Kardashian hiciese pública una llamada de la cantante con Kanye West que la dejaba como una mentirosa. Fue entonces cuando la empresaria le llamó víbora y su cuenta de Instagram se llenó de emojis de la serpiente hasta el punto de desaparecer tanto del mundo real como de las propias redes. Una publicación de Taylor Swift con comentarios de víbora, foto, Instagram aun que aquello supuso un momento histórico en lo que al mundo celebrity se refiere, Swift consiguió resurgir de sus cenizas cual ave fénix tomando ese insulto y convirtiéndolo en su propia seña de identidad. Su vuelta al foco público fue con un nuevo disco bajo el brazo, Reputation, cuyas canciones eran mensajes indirectos y zaca sin mesura a todos los que le hicieron daño en los últimos años. Por supuesto, entre todos ellos estaban Kim Kardashian y Kanye West. La venganza es un plato que se sirve frío delante de 60.000 personas ahora con el Reputation Stadium Tour terminado, parece que las aguas se habían calmado un poco. Sobre todo desde que la hija de Kris Jenner dijo durante una entrevista que toda la movida con la cantante formaba ya parte del pasaba y que ya no le quitaba el sueño. Al menos hasta ahora que su nombre se ha puesto de nuevo en boca de la que fue su enemiga. Aunque de una manera sutil como siempre hace la correcta Taylor Swift, en mi experiencia, he visto que los abusones quieren ser temidos y tomados en serio. Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio en internet contra mí llamándome serpiente, y ahí aquí en adelante empezaba el recadito para Kim Kardashian West. El hecho de que tanta gente se uniera a ella me hizo sentir peor que nunca en mi vida, pero no puedo explicar lo mucho que tuve que aguantarme la risa cada vez que mi cobra hinchable de 19 metros llamada Karin aparecía en el escenario frente a 60.000 fans gritando. Un gira es lo equivalente a responder con una risa a un comentario de odio en Instagram. Estaría bien poder recibir una disculpa de parte de la gente que nos hizo «bullying», pero quizá todo lo que tendré será la satisfacción de saber que pude sobrevivir a ello. Firmado, Taylor Swift ¡Es.. Gracias por ver el video.